Alrededor del mundo, existen playas que al caer la noche cobran una belleza que parecen de otro mundo, gracias a un fenómeno biológico del fitoplancton dinoflagelado, que es el responsable directo de tan increíble espectáculo. Sus aguas se iluminan de forma natural y ofrecen un espectáculo que debería ser presenciado aunque sea una vez en la vida. A continuación, cinco playas increíbles que se iluminan en la oscuridad. Isla Bado, en Maldivas. Es famosa por el denominado Mar de Estrellas. Este fenómeno natural, conocido científicamente como bioluminiscencia, es un proceso que se da cuando el plancton entra en contacto con el oxígeno, provocando una reacción química. Cuando el agua es movida, la energía química se convierte en lumínica. Por este motivo, pueden apreciarse esas luces azules en la orilla de la playa, en las pisadas de los caminantes en la arena o incluso en las olas surcadas por los surfistas. Para que este efecto sea visible, es necesario que exista una alta y constante temperatura a lo largo del día, y la noche sea especialmente oscura, pero puede contemplarse en cualquier época del año. El efecto que producen estos microorganismos pintan de azul la orilla del mar como si de una línea de estrellas se tratara. Por ello, las noches de luna nueva son las más idóneas para disfrutar de este espectáculo. Laguna Grande, en Puerto Rico. Varios de los lugares más populares del planeta para observar el fenómeno de la bioluminiscencia se encuentra en la isla de Puerto Rico. En el caso de esta isla son las concentraciones dinoflagelados los que iluminan la oscuridad. Los mejores lugares para verla son la Laguna Grande y la Bahía Bioluminiscente, aunque los apagones que han sufrido en los últimos tiempos tienen en vilo a los que viven de enseñarlas a los turistas. Holbox, en México. En México existen varias playas y lagunas donde es posible ser testigo de la bioluminiscencia en sus aguas. Es una pequeña isla en un rincón del Caribe mexicano, que en maya significa hoyo negro. En la oscuridad de la noche, una radiante luz azul baña sus playas, reflejos que se asemejan y dejan rastros luminosos en la arena. Para poder observar este increíble espectáculo, la playa debe estar completamente en la oscuridad. Cuando el mar es agitado al paso de una lancha, con los remos, con las manos o cuando llueve, se produce la bioluminiscencia, que provoca que las playas brillen de noche. Laguna Luminosa, en Jamaica. En el lugar donde nacieron Usain Bolt y Ben Johnson, las aguas brillan. Quién sabe si tendrá algo que ver. Lo que sí se conoce es la enorme cantidad de dinoflagelados que se reúnen en las aguas de la Laguna Luminosa, cerca de la ciudad jamaicana de Falmouth. Un chapuzón en sus aguas convierte los brazos en ondas de energía, como si el visitante se hubiese colado en unos dibujos animados japoneses. Cuevas Waitomo, en Nueva Zelanda. Sin ser propiamente una laguna o una playa, también hay que meterse en el agua para disfrutar de estos destellos. Hablamos de las larvas de Arashenocampa luminosa, conocidas como luciérnagas. Esta especie de mosquito produce luz para atraer presas en el más de un semestre que dura su etapa larval, lo que viene a ser la mayoría de su vida. Adheridas con hilos de seda al techo de la cueva, estos bichitos luminosos lucen mientras nada les perturbe. Si te ha gustado el vídeo dale a like, déjame un comentario y suscríbete si no lo estás. Un saludo y nos vemos en el siguiente.